Cambiamos de tema, pero seguimos en Medellín porque una nueva intervención tuvo lugar en el sector de Greif, en pleno centro de la ciudad. A menos de dos meses del operativo en el denominado Bronx de la capital antioqueña, las autoridades hallaron nuevos focos de delincuencia en Medellín. Andrés Noreña, ¿qué más encontraron las autoridades? Cuéntenos. Andrés, televidentes, se encontraron con que a menos de una manzana de distancia de donde se hizo esa intervención hace menos de 60 días, ya había nuevamente venta y consumo de estupefacientes. Fueron incautadas 8.000 dosis de droga, además armas de fuego y capturadas cuatro personas que se encargaban de la venta y distribución de distintas sustancias alucinógenas. Pues al respecto habló el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, el general Óscar Gómez Heredia. Es incautado más de 8.000 dosis de estupefacientes de diferentes clases, bazuco, marihuana, drogas sintéticas y también armas de fuego. Estas personas, a pesar de que se les ha brindado atención por parte de la administración municipal en los centros de protección, en los centros Díaz, pues algunos siguen deambulando por diferentes sectores. Nosotros venimos igualmente realizando controles. Allí son recurrentes las quejas, sobre todo entre los comerciantes por la afectación que tienen por la presencia de muchos habitantes de calle que pasaron de esta zona, del denominado Bronx de Medellín, que fue intervenido a esta zona. También en el centro de la ciudad fueron capturadas otras ocho personas integrantes de la Banda La Roja y quienes también distribuían droga en la Comuna 10 de Medellín. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.